Música Queremos un turismo que sea sostenible y todo eso lo que queremos es gestionarlo de forma óptima, anticipándonos y generando nuevas oportunidades. Y para ello eran importantes los datos, la inteligencia, la gobernanza, la convivencia y las alianzas con la industria, con todo el sector. Eta zain duzeta resferatu zere, nahi dugu datozen urteetan turismoa kudeatu geure irian, donostian. Gure erronka irian, irian garrantzia eta pixua duen aktivitatea ondo kudeatzea da. Beti ere donostiarra erdi-erdian jarrita. Donostiarra eta bere bizi baldintzak eta bizi kanditatea. Defendemos un turismo sostenible o, quizás, sea más acertado un turismo asumible. Un turismo que da ciudad sea capaz de asumir, de digerir, de compartir y de convivir. IITAS Gracias.